Esta noche se hizo presente Para acompañarnos, cantar, gritar, llorar, enfiestarse, aborrecharse Con lo incomparable Banda Saucito, muchísimas gracias Y les digo, seguimos Para toda la belicada, gracias Seguimos con el pinche cotorreo Y no se me duerman, que la fiesta sigue Escuchen bien lo que canto Que va dedicado para un gran señor Amigo entre los amigos Querido del pueblo Y trabajador Le gustan mucho los gallos Los buenos caballos Siempre es su pasión Y en su cuaco preferido Recorre su rancho sin preocupación Él es un hombre valiente Apartemente inteligente El señor de la maestra Tengo miedo a estar bonita De los pinos, de los antrinos De las bandas, los saucitos Cobre todo su familia Tu negocio de la cualidad Dice no te auto-mediques Con tu propia medicina El señor de la garita Le gustan mucho los gallos Los buenos caballos Siempre es su patrón Siempre es su patrón Y en su fría preferido Recorre el colegio sin preocupación Él es un hombre valiente A parte de inteligente A parte de inteligente Y el señor de la garita Me comienza a estar bonita De los pinos, los fascinos Y en las bandas, los saucitos Sobre todo su familia Tu negocio de la cualidad Tu negocio de la cualidad Y si no te auto-mediques Con tu propia medicina Compo Ulises ¿Quién es? ¿Quién es mi compo Ulises? El señor de la garita Es mi compo Ulises Y el roino nomás